Música Mi nombre es María Sales, soy de la Asociación de Mujeres Madre Tierra, soy integrante de la Alianza de Mujeres Rurales, soy la subcoordinadora, también somos parte de la Asamblea Social. El objetivo de la marcha desde el inicio yo creo que es una petición desde las comunidades, es que también los grandes monocultivos ya están acaparando todas las tierras, por ejemplo la caña de azúcar, la palma, la bananera, pero también la piñera, la ulera. Ya hasta en el momento nuestro agua ya se está escasiendo, lamentablemente las grandes fincas que son los que están haciendo todo eso, día y día están acaparando el agua, entonces es algo, algunas demandas desde las comunidades se miraba. Entonces como Asamblea Social, todas las organizaciones que son de 80 organizaciones de diferente, de Costa, de Huehuetenango, de Alta Verapaz, que somos, se decidió en un acuerdo hacer una marcha. ¿Cómo hay que hacer esa marcha? Porque sabemos de que no es fácil de dónde sale y dónde termina. Se podía hacer una marcha de 12 días. Entonces la marcha salió desde el Tecúo Man, que la gente se concentró el 10, y la marcha empezó el 11. En el vertiente norte salió en Pululá, que fue desde el 14. Entonces, ¿por qué? Porque también es el tema que es agua, y ahí sí que en todas las comunidades, los pozos mecánicos, algunas salagunas, desde las comunidades ya no tienen agua. Entonces, ¿qué va a pasar después si nosotros no hacemos nada? Ahí sí que nos podríamos quedar sin agua. Antes que llegue ese momento, yo creo que es importante hacer algo, hacer una caminata, y yo creo que, gracias a Dios, de que muchas organizaciones se fueron a su mando. ¿Por qué? Porque ese es un tema que sí está afectando, que sí se está viviendo. Y que también hay organizaciones que están cuidando las montañas, esos son los que están dando agua. En algunos lugares nos han contado de que los nacimientos de agua. Desde Tecúo Man nos dimos cuenta de que los ríos, grandes ríos anteriores, ya algunos ya no cuentan con agua. La única pregunta que nos hacíamos, ¿por qué no hay agua? Entonces, algunas familias desde ahí cerca nos venían contando de que esos ríos se han secado. ¿Por qué? Porque también las palmas ya han acaparado el agua. Entonces, es por eso de que muchas comunidades se han quedado. Algunas personas nos decían de que ya los pozos no tienen agua. Las cañeras han hecho unos pozos mecánicos profundos, y que precisamente la población se ha quedado sin agua. Hay mucha gente, mujeres, hombres, niños en este caminato, y que también han caminado algunos 10 días, algunos 12 días, y viene un grupo de compañeras que son de Cajolá, Quetzaltenango, que ellos empezaron la marcha y ellas ahí están. Entonces, decimos de que quienes sufren primero, quienes ven esa necesidad, somos las mujeres. Y entonces, lo que refleja en la marcha, vemos cómo vienen hombres y mujeres, pero vemos que hay más mujeres. Y a muchos se preguntan, ¿por qué? Porque son las mujeres que ven primero. Entonces, yo creo que este tema nos ha unido en todos los lugares que hemos pasado. Hay personas que fueron regalando una bolsa de agua, fueron regalando frutas, fueron solidarizándose con la marcha. También algunos alcaldes, cuando veníamos, también nos venían recibiendo. También eso es lo que la organización, es el grupo, eso es lo que quiere. Cómo seguir articulando, pero seguir articulando realmente en una necesidad común. Y yo creo que eso es lo que hizo hoy en día, hoy cerca del Palacio. Hay muchas organizaciones que están presentes, porque como sabemos que el tema de agua es algo importante, no podemos vivir sin un vasito de agua diaria. Y eso es lo que se empezó a hacer. Al llegar aquí en la capital, también los estudiantes han estado en la marcha, han estado apoyando, han estado en la cocina, han llevado algunas bolsas de agua, han dado frutos. Y entonces creemos que esta lucha apenas empieza, no ahí va a quedar, sino que así tendríamos que seguir unidas para poder lograr lo que nos proponemos. Lamentablemente, de las autoridades, de los funcionarios, yo creo que según nosotros como Asamblea Social, al estar aquí, el presidente iba a estar recibiendo la marcha. Pero lamentablemente el presidente anda en otros países, creemos que nuestros gobiernos no tienen voluntad política. Pero no quiere decir que como no están ellos, nosotros no vamos a hacer algo. Yo creo que somos más organizaciones y ahí estamos presentes. Ahí sí que seguiremos con la lucha, ahí sí que hombres y mujeres.